No había señales de ventilación, aire acondicionado o acceso a agua en el tractor. Los pacientes estaban calientes al tacto, según las autoridades que concluyeron que los migrantes murieron debido a agotamiento por calor. La mayoría de las víctimas eran mexicanas y al menos 16 sobrevivientes fueron trasladados a centros de emergencia. El alcalde de San Antonio, el lugar donde fue hallado el camión, pidió justicia a las autoridades federales que investigan el hecho. La difícil situación de los migrantes que buscan refugio es siempre una crisis humanitaria, pero ahora nos enfrentamos a una horrible tragedia humana. La investigación está a cargo del Departamento de Seguridad Nacional. El secretario de esa cartera apuntó al caso como tráfico de personas. Los traficantes de personas son individuos insensibles que no tienen en cuenta a las personas vulnerables a las que explotan y ponen en peligro para obtener ganancias. El hallazgo ocurre en medio de una cifra récord de cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos. No es la primera tragedia en ese estado, aunque sí la más mortal. En 2017, también en San Antonio, la policía halló a 39 migrantes indocumentados dentro de un tractor. Diez de ellos murieron. El conductor del vehículo fue condenado a cadena perpetua. El presidente mexicano anunció que planea discutir el tema en la Casa Blanca, el 12 de julio, en una reunión con su homólogo estadounidense. Según cifras oficiales, 557 muertes fueron reportadas en la frontera sur de Estados Unidos durante el año fiscal 2021, más del doble que el año anterior y el número más alto desde 1998. La exposición a altas temperaturas y la deshidratación es la principal causa de muerte, de acuerdo con las alertas de las autoridades. Jorge Agobian, Voz de América.